Viverradio, servicios informativos. La empresa de cannabis terapéutico Ondara podría recibir en las próximas semanas la autorización definitiva para empezar a producir y vender este producto. Llevan casi dos años con un ERTE que afecta al 66% de la plantilla. Luciana Basastado con el director de Ondara, con Víctor Cabrerizo. Estas 250 plantas son las únicas que hay en el invernadero de Ondara. Plantas madre que mantienen la genética a la espera de la autorización definitiva después de casi cuatro años. Nunca habíamos pensado que iba a alargarse tanto el proceso. Aquí estamos deseando de volver a empezar y de tener una actividad normal. El equipo técnico trabaja ya para responder a la última solicitud de la Agencia Española del Medicamento. Información más concreta sobre la cantidad, las variedades y el cliente final. La verdad que estamos muy contentos con la respuesta que nos ha dado la agencia porque no hay nada crítico que no podamos resolver. Esperamos, ahí sí que solo esperamos, no sabemos plazos, que en el plazo de un mes ya nos puedan contestar con la autorización definitiva. Eso permitiría poner el invernadero en producción, importar nuevas genéticas y pensar en el fin de un ERTE que afecta desde hace casi dos años a 40 de los 60 empleados. No hay nada crítico que nos haga pensar que no vamos a tener la autorización que nos permita desafectar a esa gente ya en un plazo más que razonable. Incluso valorar probablemente una contratación a mayores de personal. El plan de producción contempla elevar hasta 25 las variedades y aunque en principio empezarían con una cantidad inferior de autorizarse las dos hectáreas, la producción podría alcanzar al año las 10 toneladas de flor seca de cannabis para uso medicinal. Gracias, Lucía Navas. Datos económicos, ya conocemos el IPC del mes de marzo. Los precios aumentan un 3,1% en Castilla y León por el incremento de la electricidad. En la comparativa con el mes de febrero de este año, la subida más pronunciada se registró en Soria con un 0,9%. Subida liderada por la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En términos interanuales, los precios crecieron un 3,1% en la provincia de Soria. La riqueza de las familias aumentó un 9% en el año 2023. Este indicador se mide restando los ahorros y las deudas que acumulan. Y es que cada vez ahorramos más y tenemos menos deuda. Las empresas y los hogares españoles reducen su débito más de 10 puntos porcentuales respecto al curso pasado. Se prevé que la tendencia se mantenga, aunque siguen preocupando frentes como el precio de la compra o la falta de inversiones. Y el Canal de Castilla fue, en el siglo XVIII, la principal vía de salida para los productos del campo castellano. Una obra de la ilustración que permite ya la entrada de barcos de carga desde el mar Cantábrico hasta las harineras de las provincias vecinas. Pascual Izquierdo ha presentado en el círculo Amistad Zanumancia su libro Un viaje por el Canal de Castilla en un intento por no dejar caer en el olvido la importancia que tuvo su cauce y también una reivindicación para mejorar la conservación de lo que hoy está reconocido como bien interés cultural. Ha perdido el vigor y la importancia que tuvo sobre todo a mediados del siglo XIX. Hay que considerar que entonces era un vehículo de transporte tanto de personas como de mercancías y llegara una circular justamente entre 1850 y 1860 un total de 365 embarcaciones simultáneamente. Un eje de comunicación, un eje de transporte y un eje económico. Y el 46% de los inmigrantes de Cáritas, Soria, son irregulares. Desde la organización piden flexibilización a la hora de regularizar estos casos. Hemos conocido el testimonio de uno de ellos, Sergio Recio. Desde Cáritas conocemos el caso de un inmigrante atendido por la organización y que prefiere conservar su anonimato. Yo venía de mi país ya con la intención de la solicitud del asilo, pero sin el conocimiento previo. Tras huir de su país con problemas con bandas criminales llegaba a España, pero desconocía cómo regular su situación. La única opción que tenía era pagando de entre 100 a 200 euros a un tramitador. Durante muchos meses se ganó la vida como pudo. Haciendo malabares en un lado, contándole historias a los chicos que estaban por ahí en un parque y rebuscando de muchas formas. Y sus únicos trabajos eran sin contrato. Muchas veces fui a trabajar y me resultaron con poco dinero o simplemente no me pagaron. Y pues uno por miedo de tener algún tipo de problema con la policía, pues uno no dice nada y simplemente sigue adelante. Casos como este suponen el 46% de todos los que atienden en Cáritas Soria. Piden suavizar las medidas para su regularización. Lo que ahora mismo acarrea un coste por el tema de las ayudas a personas irregulares, si cambia la situación y se pueden regularizar, estas personas podrán trabajar. Sus propuestas pasan por reducir el tiempo de arraigo, acceder a disposiciones judiciales de forma más sencilla y facilitar la reagrupación familiar. Gracias Sergio. Ahí hay datos económicos encima de la mesa. Mantener un caso sin irregularizar, son unos 2.000 euros al año. Mientras que regularizado y tras encontrar un trabajo contribuye con unos 3.250 euros anuales. Lo explicaba Alberto Martín, el director de Cáritas Osma Soria. Y el alcalde de Soria pide no poner el foco en el nuevo asesor contratado por el ayuntamiento para solucionar los problemas de organización de personal. Carlos Martínez manifiesta su voluntad de intensificar el diálogo y anuncia una reunión para esta misma semana para negociar las nuevas bases de estabilización de la plantilla. Espera tener lista la nueva RPT después del verano y defiende que el actual convenio colectivo es un buen punto de partida. La atención a los ciudadanos y el servicio público y la voluntad, lógicamente, de garantizar los servicios y los derechos de la ciudadanía tiene que ser lo que nos prime. Cuando el gobierno del Partido Popular plantea la obligatoriedad de las 40 horas semanales, esta administración mantuvo las 35. Incluso cuando había impedimentos por parte de otra administración de jerarquía de ranco superior que obligaba a las 40. Martínez también se refería a la primera movilización llevada a cabo la semana pasada por el Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Soria para defender unas mejores condiciones laborales y denunciando la privatización de algunos servicios. El alcalde cargaba duramente contra Partido Popular y Vox por sumarse a la protesta. Hablaba de foto de la vergüenza. A mí la foto de la vergüenza me parece la foto de ayer. Que aquellos que llaman chiringuitos a los sindicatos, que nos están acosando permanentemente, cuestionando la propia asistencia de los defensores de los derechos de los trabajadores y los trabajadores de este país, que estén apostados utilizando la legítima reivindicación de los trabajadores en la misma línea de frente, en los trabajadores y trabajadoras de esta casa, manda bemoles. Conseguir romper la brecha generacional y promover el intercambio de ideas entre generaciones es uno de los retos de la provincia de Soria. Con el objetivo de concienciar sobre ello, nace en 2017 el Semillero Intergeneracional, la unión de varias asociaciones del tercer sector soriano, que junto con la Diputación Provincial de Soria, trabajan por promover la existencia de canales de comunicación recíprocos entre mayores y jóvenes. Durante el mes de abril se van a desarrollar una serie de mesas de trabajo junto a los habitantes de Ágreda, Laura Prieto. Hay unas estructuras sensoriales muy consolidadas, alamas de Coroja, alamas de Asovica, alamas de Aspace, entidades con mucho peso social que pensamos que tenían un valor muy importante, del que sobre todo tomar nota y aprender. Desde esa estructura social con la que ya contábamos, consideramos que teníamos que generar un nexo de unión a través de una fórmula, como en este caso estamos por el tema del Semillero, donde tuvieran presencia y tuvieran identidad propia. Elegir Soria como destino MIR, el Complejo Universitario de Soria, que en la actualidad lo forma a 80 residentes, ofrece siete especialidades a médicos que acaban de titularse. Ya se han asignado diez plazas EIR y una plaza PIR. A partir del 7 de mayo se incorporarán al Complejo Asistencial Universitario de Soria y a los centros de salud los residentes que acaban de terminar sus estudios de medicina, enfermería o psicología, que escojan la sanidad soriana para completar su formación. Por el momento, las nueve plazas EIR, enfermero interno residente, ofertadas por medicina de familia comunitaria, así como otra en salud mental, y la habilitada para un psicólogo interno residente. Un PIR, ya están asignadas, mientras que queda por delante la cobertura de las quince plazas MIR, médico interno residente en atención primaria, y otras seis, una por cada una de las especialidades en las que se presta docencia, medicina interna, cuidados intensivos, radioagnóstico, medicina del trabajo, psiquiatría y también urología. Hemos estado con algunos de los médicos y enfermeros que sí que están aquí. Estos residentes de medicina. Que sí que están aquí, decía Sergio Recio. Estos residentes de medicina y enfermería llevan varios años de formación en Soria. María Ángeles Duro lleva ya cuatro años en medicina interna. Su elección dista de la de muchos. Tendemos a pensar que más es mejor, pero es verdad que dependiendo de para qué especialidades, es verdad que hay veces que un sitio pequeño funciona mejor a nivel formativo. Atención primaria cuenta con la mayor dificultad para la cobertura de plazas. Andrea López, llegada desde Orihuela, en Alicante, lo tenía claro. Yo creo que a veces el problema es el desconocimiento de la primaria, que creo que se debería inculcar la importancia que tiene ya desde la universidad. Desde su experiencia, elegir un lugar más pequeño siempre puede crear dudas. Quizás a lo mejor en un sitio un poco más grande sí que tiene acceso a unidades más específicas. Aunque el mayor mal de Soria es el futuro a largo plazo de estos médicos. Como soy andaluza, es verdad que el tiempo me acabará llevando al sur. En principio me voy a quedar. Caso completamente distinto es el del soriano Jorge Muñoz. Este enfermero residente defiende la tierra. En Soria no hay facultad de medicina, con lo cual hay un sesgo en el que muchos sorianos, algunos de ellos igual no estudian medicina por esa limitación. Existen otras limitaciones. Aunque Soria sigue muy por debajo en las listas, esperan que sus experiencias sirvan para que más profesionales apuesten por la provincia. Gracias Sergio Recio. Y hasta el 21 de abril podemos disfrutar de las jornadas gastronómicas de La Croqueta por Soria, con 23 propuestas de bares y restaurantes de la capital, pero también de otros 5 municipios de la provincia. Escuchamos al vocal de Asotur, Beatriz Martínez, y a los protagonistas de este evento. El dueño del restaurante, El Toro Arrocería, Miguel Ángel Ramírez y Lourdes Cascante, del bar-restaurante y vigente campeón del concurso Los Villares. Las jornadas de La Croqueta en otras ocasiones han tenido mucho éxito. Hemos llegado a vender la media en las cuatro últimas ediciones, es de 33.000 tapas. Nos encontramos en sitios rurales que el hacer venir a la gente nos es un poco complicado. Y el dicho, hacernos visibles en jornadas como estas, pues nos ayuda bastante publicitariamente. La croqueta es un bocado exquisito. Además hay una cosa muy importante, que todo el mundo dice que donde hay una buena croqueta hay una buena cocina. Soria inicia una nueva edición de Los Senderos del Duero y para comenzar han dado un guiño feminista a la cita con la primera ruta que tiene a Concha de Marco como protagonista. La ruta comenzaba en el centro de recepción de visitantes para recorrer después el margen izquierdo del Duero en un camino de cuatro kilómetros con varias paradas interesantes en el que recordaban algunas de las literaturas y la poesía de la escritora. Dar un paseo por la margen del río Duero y hablar un poco de la vida de Concha de Marco y todas las poesías que hizo relacionadas con Soria, porque al final Concha de Marco está inspirada tanto en su vida como la literatura y las poesías en Soria. Pararemos en el ecocentro, que tenemos una parada grata y sorprendente porque va a cantar la coral y van a contar una poesía y luego ya subiremos por el camino del cementerio hasta la iglesia del Espino. En deportes, con Lupu basta para acercar al Numancia al liderato. Un doblete del delantero da la victoria ante el San Fernando. El San se falló, pero la segoviana sigue firme en lo más alto de la tabla. El Numancia consigue una victoria sin contratiempos ante el San Fernando en Los Pajaritos. El partido fue dominado sin prácticamente dificultades por los rojillos con un nombre propio. El de Lupu, el delantero, conseguía abrir el marcador en la primera parte tras un centro de Bonilla para dar la calma necesaria a los rojillos. Ya en la segunda parte, de nuevo el delantero era derribado por el portero dentro del área. El penalti lo transformaba el propio Lupu con permiso de Bonilla para sentenciar el encuentro y acercar al Numancia a un liderato que sigue teniendo a un punto, pero solo con la segoviana por delante tras caer el Sanse en su visita al Getafe B. Cambiamos de balón, el balomano Soria sigue imparable y ya es equipo de fase de ascenso. Los de Jordi Lluelles no dan opción a la Fuente Pereda en su visita a Tierras Cantabras y certifican su presencia en la liguilla para estar en división de plata con tres jornadas de antelación. Aunque virtualmente el trabajo ya estaba hecho, el balomano Soria no se relaja y certifica de forma matemática su presencia en la próxima fase de ascenso tras imponerse en su visita a la Fuente Pereda. Los de Jordi Lluelles disfrutaron de nuevo de un partido en el que fueron muy superiores y suman ya 27 triunfos consecutivos a uno de otro récord, el de victorias totales en Primera Nacional. Buenas noticias también para el voleibol. El grupo Soria golpea primero ante Unicaja Almería. Los Celestes suman su primer punto de la eliminatoria de las semifinales de la Superliga tras imponerse por 3 a 1. El grupo Erce consigue adelantarse en las semifinales de la Superliga en un exigente partido ante Unicaja Almería en el que tuvieron que remontar el primer set para llevarse el partido por 3 a 1. Los Celestes buscarán solventar y resolver la eliminatoria en Almería. El partido es este próximo viernes. 1.500 motivos para dar visibilidad al autismo en Soria. La marcha se ha celebrado en su primera edición con una participación masiva que ha teñido de azul el centro de la ciudad. La primera marcha de autismo Soria buscaba reunir a 1.000 personas en Soria. Lo hacía mediante un llamamiento los días previos. Al final han sido 1.500. Las personas autistas tienen mucho que aportar a la sociedad. Sus experiencias, talentos y capacidades son muy valiosas para todas las personas. Pero también enfrentan grandes desafíos para participar en la sociedad en las mismas condiciones por las barreras que se encuentran en su día a día. Con el reivindicativo mensaje de una persona con TEA daba inicio la primera marcha solidaria Autismo Soria, una cita a la que asistían 1.500 personas. Sí que queríamos batir la barrera del mil, ¿no? Pero fue prácticamente ha sido todo ahora el boom al final. Y sí, seguramente repetiremos desde luego que queremos que esto vaya más adelante. El azul de sus camisetas tenía el centro de Soria con un mensaje. Que el TEA existe, que el TEA está ahí y que nos vean y que todos juntos. Un éxito en participación y también en difusión con el que esperan que los fondos recaudados sirvan para seguir trabajando en hacer visible lo invisible. No se ve y yo creo que actividades como esta, que es la primera que la Asociación Autismo Soria hace en la calle y ha abierto a todo el mundo, es lo que quiere reivindicar el que somos muchos y que tenemos que tener un hueco y aquí estamos. Una de cada 100 personas en España sufre autismo. Esta marcha ponía de nuevo encima de la mesa esa cifra y una reclamación. La importancia de la detección precoz. Gracias Sergio Recio. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana nos la contaremos en directo. Además os recuerdo que podéis seguir informados en la sintonía de Viverradio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas 27 minutos. Vamos con más cosas. Dona sangre, salva vidas, puede que algún día seas tú el que la necesitas. No cuesta nada, un pinchacito, te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com ¿Estás trabajando pero quieres ampliar tu formación? ¿No sabes cómo compatibilizar tu vida laboral con la obtención de un título oficial? Infórmate en FOES y consigue tu certificado de profesionalidad. Proyecto financiado por la Junta de Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta a dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio es un nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria Día. Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y si tenemos un gran problema sobre... La gente no hace nada. Con Iván Juárez. Amigos, muy buenos días, como cada miércoles en Soria al Día. Soria Día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. Tú, ¿qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio. Vive Radio. Vive Radio. Siempre música positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. No, 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 no